Buen día, Daniel. Bien. Bueno, de nuevo, buena mañana. Nosotros estamos aquí junto al gobernador Miguel Gipschitz. Bueno, hoy entregamos aquí en la ciudad de Pérez aportes económicos por la emergencia hídrica para más de 120 ciudades comunas y municipios que fueron afectados en la provincia de Santa Fe. En total son aproximadamente unos 130 millones de pesos. Son aportes del Tesoro Nacional que distribuimos entre las localidades afectadas que, bueno, ayudan para poder resolver situaciones de familias que tienen que volver a sus hogares o también para reparar caminos rurales o calles urbanas que han sido deterioradas. ¿Esto es dinero de la Nación? Esto es en realidad el fondo que se llama, digamos, de aportes del Tesoro Nacional, que son fondos de las provincias pero que distribuyen situaciones de emergencia del Gobierno Nacional. ¿Cómo se ha desglosado, gobernador, este dinero para las distintas comunas e intendencias? Nosotros hicimos una propuesta en función de la cantidad de habitantes de cada localidad y también del nivel o el grado de afectación que tuvieron en estas inundaciones. Algunas tuvieron una gran parte del casco urbano con agua, otras algunas zonas, algunos barrios, así que un poco en función de eso se hizo una distribución equitativa. ¿La distribución de dichos fondos es solamente de utilización para estas obras hídricas? Sí, efectivamente. Usted ha hecho mención a la responsabilidad que tienen que tener desde los municipios pero también los mismos productores. ¿Cómo se va a tratar de auditar las obras clandestinas que hay en los campos? Ayer en la ciudad de Santa Fe presentamos lo que hemos denominado la agenda hídrica de la provincia de Santa Fe. Son un conjunto de más de 20 medidas de corto y mediano plazo que tienen que ver con esto. Además de obras, además de proyectos de inversión de infraestructura, fundamentalmente la ley del agua que es una gran falencia de Santa Fe, la única provincia que no tiene una ley que regule la administración del agua, una ley de uso del suelo para regular también los usos privados del suelo, alentar la rotación de cultivos, la ganadería, la actividad tambera, que son todas actividades que además de generar trabajo retienen mucha mayor cantidad de agua que cuando solamente se cultiva soja, para penalizar los canales clandestinos que son los que traen el agua mucho más rápido hacia los centros urbanos. Así que bueno, todas estas medidas, algunas van a ir a la legislatura en los próximos días y otras son acciones que directamente vamos a encarar a través del gobierno. La ley del agua se estuvo muy frenada durante muchos años y también por alguna responsabilidad del Frente Progresista. ¿Usted se compromete a que se sancione este año? Bueno, en realidad han sido debates legislativos que nunca terminaron de lograr acuerdos. Nosotros hemos comprometido a las dos cámaras, a los legisladores de las dos cámaras y de todos los partidos, a que vayan, para que digamos, aprueben y traten el proyecto ahora en Extraordinarias, de tal manera que durante el mes de marzo, a más tardar podamos contar con este instrumento realmente muy importante. Y lo otro que estamos enviando para Extraordinarias es la creación de un fondo de asignación directa, de financiamiento, de asistencia para productores en crisis, que es un fondo que no se va a administrar a través de los bancos, que resulta muy burocrático y con demasiadas exigencias, sino un fondo directo para asignar a través del Ministerio de la Producción a los sectores productivos más pequeños y más afectados. ¿En cuesta partida del gobierno nacional, en concreto y en dinero, no ha llegado algo? Bueno, estos aportes que estamos distribuyendo, que son aproximadamente 130 millones de pesos, un compromiso de 250 millones de pesos para integrar este fondo de asistencia a los productores, que no sería un aporte, sino un préstamo, que luego la provincia iría devolviendo, y después un compromiso que vamos a ratificar en una reunión esta tarde con el Ministro del Interior de financiar seis grandes proyectos hidráulicos en toda la provincia por un monto aproximado de 2.000 millones de pesos. ¿Cómo nos acuerda con la provincia de Córdoba respecto a temas hidráulicos de tres cuencas? ¿Qué alcance tiene este acuerdo? Bueno, creo que es un avance importante. Esto implica, primero, que vamos a desarrollar un plan director de cada una de esas cuencas de manera conjunta. En segundo lugar, que nos habilitan a los técnicos de hidráulica de Santa Fe para poder controlar y poder participar en el control de las obras hidráulicas que hace la provincia de Córdoba. No solamente las obras, digamos, hechas por el gobierno, sino también las obras irregulares. El propio gobierno de Córdoba ha relevado más de 600 canales clandestinos, así que nosotros queremos controlar eso y ver en qué medida están afectando la provincia de Santa Fe. Y, por otro lado, encarar obras conjuntas y solicitar financiamiento nacional. ¿Qué hay en la Picasa, gobernador? En la Picasa. La Picasa es una de las cuencas más complejas porque hay Santa Fe, está como el jamón del sandwich. Recibimos el agua de Córdoba y tenemos dificultades para poder evacuarla por la provincia de Buenos Aires. Estamos teniendo justamente esta tarde en Buenos Aires una reunión del comité de las tres provincias para tratar de avanzar en una solución. Hay una gran responsabilidad de la Nación en esto y responsabilidad de cada una de las provincias. Usted acaba de decir que se va a reunir a tratar de confligerio. Aparte de este tema de la ayuda económica, ¿cuáles son los temas de la agenda? Fundamentalmente está el tema de las obras hídricas, el tema del financiamiento nacional y ver también seguramente algunos otros temas que tienen que ver con esa cartera que maneja todas las obras y todos los recursos para la provincia. ¿Sobre el gobernador? ¿Se están realizando las paritarias en esta semana? ¿No hubo en ningún caso propuesta económica? ¿Llegará la semana que viene? No sé si la semana que viene. No creo porque nos hemos tomado de acuerdo con las conducciones gremiales un tiempo para ir evaluando la situación. Los gremios docentes están planteando la reapertura de la paritaria nacional y seguramente esta semana van a insistir con ese planteo. Y por otro lado, queremos, por parte nuestra y por parte de los gremios también, ir viendo qué ocurre en otras provincias. Así que supongo que la semana que viene vamos a seguir conversando, pero no va a haber todavía propuestas. Sobre el final de su discurso, usted hizo hincapié en tratar de pedirle a los productores, a los empresarios que tomen empleados, que generen nuevos empleos, aunque sea de a dos, de a tres. ¿Usted tiene una mirada acerca de lo que pasa a nivel nacional? ¿Tiene temor? ¿Cuál es la sensación? Porque hizo hincapié en eso durante largos minutos. Sí, sí, porque nosotros cerramos el año pasado prácticamente sin caída del empleo registrado, pero esto fue sobre todo por un gran esfuerzo de nuestros propios empresarios y productores de retener, de cuidar los puestos de trabajo a pesar de las dificultades. Y estimamos que este año no va a ser distinto. Por eso apelamos al esfuerzo de nuestros empresarios y también proponemos ayudas importantes en materia de exención impositiva, de financiamiento, de tal manera que en un trabajo conjunto podamos ayudar al crecimiento de la actividad y fundamentalmente a la generación de puestos de trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta que las grandes inversiones que se preveían iban a llegar el año pasado, no llegaron, y que este año todavía no tenemos ninguna certeza de que haya grandes inversiones previstas, por lo menos en Santa Fe. O sea que apelamos a nuestros propios empresarios para crecer. Su ministro de la Producción hizo hincapié muchas veces en esta cuestión de pedir que se cierren las importaciones. ¿Cómo usted comparte este planteo? Nosotros creemos que un país integrado al mundo, obviamente, además de exportar, tiene que importar productos que necesite, productos que no se fabrican en el país, lo que no podemos hacer es poner en riesgo la industria nacional y sobre todo la pequeña y mediana industria con productos de importación que compiten a precios mucho más bajos. Por eso creemos que la política de importaciones debe ser muy cuidadosa y debe estar muy articulada, muy consensuada con las organizaciones de la industria y de la producción. El senador, el senador Santa Fe, dijo que el peronismo estaba cerca, enfrente, el progresista. Bueno, ha finalizado ya el gobernador Miguel Lifchitz, hablando acerca primero de los aportes que se han realizado a las distintas comunas e intendencias que han sufrido las inundaciones durante el mes de enero, y luego hablando también acerca de algunos otros puntos que hizo hincapié durante su discurso. Por ejemplo, el de tratar de sostener el empleo, pero también tratar de seguir creando empleo. Eso les pidió a los productores y a los empresarios de la región aquí. Nosotros estamos en Pérez ahora, y es por eso que a los empresarios y a los productores de la zona sur les pidió que sostengan el empleo, que lo mantengan y que si pueden, que cada uno genere la inclusión de dos o tres puestos de trabajo también para tratar de mantener el empleo en la provincia de Santa Fe. También se refería a las paritarias, Dani. Dijo que no se va a ofrecer una cifra seguramente la semana que viene. Disculpame, no te puedo escuchar bien, Almu. Es mucho el bullicio que hay aquí adentro. Que el gobernador se refirió también a las paritarias y a una posible propuesta para la semana que viene que prácticamente la descartó, que todavía no tienen cifras. No sé si no se cuesta. Claro, ¿vos recordás que hubo un momento en donde se dijo desde la provincia, había, no digo un eslogan, pero sí una frase que preocupaba a los trabajadores y que era que no había piso, no había techo, pero que no había piso tampoco. Eso es lo que también, bueno, uno está esperando. También, obviamente, los trabajadores estatales están esperando a ver cuál es la propuesta que hará el gobierno que lleva adelante la administración del ingeniero Miguel Lipschitz. Daniel, muchas gracias, perfecto tu trabajo. Buena mañana para vos. Hasta luego, buena mañana para ustedes también. Daniel Moroso, entonces, tomando testimonio de lo que decía el gobernador Lipschitz. Y recordar que esta tarde se reúne con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Seguimos ahora con más información. Gracias.